María la Profeetista María la Profeetista La hermana de Aarón Tomó el pandero en su mano Tomó el pandero en su mano Y comenzó a llamar a Dios Si tú lo alabas hermano Como lo hizo María Seguro que en esta noche La bendición bajaría Si tú lo alabas hermano Como lo hizo María Seguro que en esta noche La bendición bajaría María la Profeetista La bendición bajaría María la Profeetista María la Profeetista María la Profeetista La hermana de Aarón Tomó el pandero en su mano Tomó el pandero en su mano Y comenzó a llamar a Dios Si tú lo alabas hermano Como lo hizo María Seguro que en esta noche La bendición bajaría Si tú lo alabas hermano Como lo hizo María Seguro que en esta noche Si tú lo alabas hermano La bendición bajaría Y bajaría Y bajaría Y bajaría Y bajaría La bendición, mamá María. 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 Si siento que tengo el enemigo más romántico, la canción se sienta a mí, y las fuerzas se llevan, y la niñera de un lado, y un poco de baño, y sin por tu solitar, tengo más pena. En mi mamá, más cerca de eso, lo hago por el adolescente, le damos a ver. Tras el trabajo por el adolescente, lo hago por el adolescente, le damos a ver. Tras suerte, ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 se denomó la taberna y el otro se oró el primero y ahora los dos se dedica el pastor y yo que somos los hermanos de Juan y de Dios. Le da su nombre, y a todos los hermanos de Roma, y a todos los hermanos del coro, nosotros amamos del Cristo que nos viene, se caen el micrófono a la vida. Y con el buen cantinero, aquí no veo el domaz pino, Desde que oí el Evangelio, Cristo cambió mi destino Si quieres, que se me muerdo Vente a la iglesia conmigo, anda Mi coraggio y el cantinero Marquillitos se convirtieron Uno cerró la paredna Y el otro cerró el liderador Mi amor a los dos de mi mar Solo al rey, quiero amar el rey Y así me traigo Mi esposa me dio un cantador y no te pases Marquillitos se convirtieron 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 La hermana Marí Rivera que hace un esfuerzo tremendo Llegó en el diálogo y se tuvo que comprarle un sanduichito Allí gloria a Dios Y coro en el diálogo y se tuvo que comprarles El diálogo y se tuvo que comprar un ser humano Yo te conozco de muchos tiempos, el diálogo de Bolivia ¡Gloria a Dios! ¿Esto no lo conoce? No se cae con todo el coco El diálogo y se tuvo que comprarle un álbum ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! en esta campaña misionera, gloria a Dios pues ahora vamos para mis hijos en el en la Santa Génesis gloria a Dios en el Señor bendiga al Pastor al hermano, gloria a Dios y lo bendiga a todos me gusta cantar el Señor pero como que le doy directo a la palabra y si dejo fuerzas al terminar entonces canto gloria a Dios ven que muchos han cantado por ponerle un break y vamos a gloria a Dios vamos a ir al libro de los romanos capítulo 12 verso 1 romano 12 1 romanos 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 chapítulo 12 versículo 1 gloria a Dios amén amén dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional de una manera así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional vamos a orar gloria a Dios aleluya Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te damos gloria te damos honra Padre por tu palabra mi Jesús aleluya te pedimos que en esta noche Señor que nos hablas a través de tu palabra mi Jesús tú conoces nuestra necesidad que salgamos de aquí adivinaros con tu palabra en el nombre de Jesús y damos la gloria y la honra amén dígale hermano que está solado déme la mano y dígale sacrificate sacrificate gloria a Dios sacrificate gloria a Dios aleluya poderoso Jesús sacrificate gloria a Dios aleluya gloria a Dios así es el tema principal amén la palabra clave de esta noche amén cuando usted sabe de que esta noche usted se acuerda de esa palabra sacrificio amén cuando a veces cada persona que predica mi mamá por tantos lados que sale la gente y ni se acuerda cuál es el tema porque en esta noche recuerde si le saca ahorita sacrificio amén sacrificate gloria a Dios aquí en uno de los romanos amén escribida la iglesia de los romanos por Pablo amén y aquí Pablo le da un consejo a la iglesia de los romanos y le habla en una de las palabras aquí en este verso dice sacrificio vivo amén dice sacrificio vivo el manda a la iglesia le ruega le dice hermano le ruego con la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y que significa sacrificio si porque cuando yo no te digo me gusta ver el significado de las palabras pero que usted entienda lo que significa y sacrificio significa renunciar a algo en provecho de otra cosa o de una persona cuando usted renuncia a algo usted se sacrifica y renuncia a algo o a una persona privarse voluntariamente de algo que se priva voluntariamente de algo en beneficio de otra cosa o de alguien o sea que sacrificar es usted privarse de algo que usted no es usted que sacrifica algo se priva de hacer algo y fíjase Pablo no fue el único que le dijo a la iglesia de los romanos que se presentaran en sacrificio vivo cuando un príncipe bíblico el mismo Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel que se sacrificara aunque hoy en día la gente para justificarse dice oh es mejor la obediencia que el sacrificio eso lo dijo el profeta Samuel en un momento en que le estaba mandando a Saúl porque Saúl había sido un desobediente que Dios lo mandó a matar a toda aquella gente y los animales y él dejó animales vivos y por eso en ese momento Samuel le dijo que era mejor obedecer que el sacrificio y la gente se agarran de ahí y dice ay no lo tengo que llamar ay porque es que Dios quiere lo que dice y no es sacrificio pero si Dios quiere el sacrificio de lo que le sirven a él dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 24 en la palabra que quiere abrir su Biblia al darme tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus otrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré o sea que o sea que él le ordenó al autor de Israel hacer altar en donde quiera que ellos se establecieran porque en donde quiera que ellos hicieran altar ahí libertad la memoria del Señor pero le dijo que se sacrificaran y señalaba en el libro del autonomio nueve de la dice del autonomio 16 y sacrificarás la pascua a Jehová tu Dios de las orejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiera para que habite allí su nombre nuevamente le dice que sacrificaran la pascua en donde quiera que habitará allí y levantar su nombre ahora el salmista el salmista en el salmo 54 6 y eso lo que dice el salmista acerca del sacrificio dice voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre Jehová porque eres bueno o sea que él decía voluntariamente porque esto es algo voluntario sacrificaré a ti y que él va a sacrificar alabaré tu nombre Jehová porque es bueno y hoy en día una de las cosas que muchas veces no se quiere sacrificar es la alabanza porque hoy en día la gente alaban de acuerdo al estado en que se encuentra si se encuentran atribulados y tristes pues como que eso no los hace alabar pero la Biblia dice que el que se encuentre triste y atribulado pues que se ponga a orar si no puede alabar y el que está contento pues que adore y alaba a Dios pero que el tomamos es alabar a Dios en medio de la prueba y en medio de la tribulación cuando te alaba a Dios en medio de la prueba y la tribulación es que ahí el Señor viene hermano y pone su mano poderosa y alivio y te contarece y hasta el problema se te olvida porque tienes la mente que madurar a Dios y cuando nos sacrificamos a Dios lo tenemos que hacer de una manera que Dios lo acepte Pablo decía que te presentes a Él en sacrificio vivo de manera que tu enfrenta sea aceptable o sea que cuando usted viene y se presenta delante de la luz que tiene que están seguros que se está presentando delante de Él en una manera agradable y santa eso es lo que dice el Dios de Maraquías capítulo 1 verso 14 dice maldito el que daña el que teniendo machos en su remando promete y sacrifica a Jehová lo dañado gloria de Dios aleluya el Señor maldice aquel que sacrifica lo dañado al Señor no podemos sacrificarle por querida aleluya hay que darle lo bueno porque Él se merece lo bueno gloria de Dios aleluya con el Dios soberbio dice el proverbio 15 8 el sacrificio de los impíos es dominable maldito 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 el sacrificio abominable y lo recibe por eso usted tiene que tener cuenta en cómo está usted delante de Dios porque hay personas que vienen al templo y supuestamente están ahí en el templo pero Dios no está recibiendo su sacrificio es abominable porque no están andando rectamente delante de Dios no hay religiosa aleluya y aquí Pablo le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que ese es vuestro culto racional y quiere presentarse en sacrificio vivo vamos a ver gloria a Dios a Dios un sacrificio vivo en constante y continuo no un día así y otro día no un día o sea que el que está en el Señor hermano que Dios es una persona consciente de la misma talla de la misma cara el mismo sentir no que hoy esté de una manera y de una manera y de otra no que diez años atrás era una cosa y diez años más tarde otra yo le doy gloria a Dios que me crié que me convertí en una iglesia donde tenía una pastora bien una pastora hermano estricta una pastora estricta una pastora que cuando yo me convertí ya no sabía nada de la biblia pero cuando me convertí tenía su hermano en disciplina yo le decía que eso es de disciplina y porque oh porque se sabe que eso es de disciplina y yo le dije que eso porque se había cortado la biblia ella venía en disciplina y se volvió a Dios y se volvió a Dios si le ha ponido a la gente en disciplina por cosas que hoy hoy en el siglo de hoy en los años de hoy dicen que eso no es nada no es nada hermano pero en aquel tiempo en aquel tiempo cuando se volvió a la disciplina por simplemente una poquina y lo que es hasta domingo yo ver que el gran amigo dice que no se podían hacer ni alisado en un perno y tanta cosa en los días esos que prohibían en las iglesias pero saben que me gustaba en esos días que la gente era más obediente que la gente era más incertidada que la gente estaba más incumulada porque obedecían a Dios y obedecían al líder de la iglesia porque hoy muéntenos de respeto hoy la gente te hace lo que da la gana falta en la iglesia y ni siquiera llamar al pastor gloria a Dios aleluya poderoso en la iglesia gloria a Dios a mi mundo gloria a Dios hermano hasta el día de hoy llevo 35 años sirviendo al Señor gloria a Dios y siquiera a mi la iglesia va de la iglesia que me comprendió todo lo que yo aprendí con mi pastor hasta el día de hoy hermano yo no me he dejado cambiar por los que me rodean por los que me rodean no me he dejado cambiar por las modas no me he dejado cambiar por las doctrinas erróneas que están entrando a muchos de los que me rodean si porque hoy en día estamos como en los días de Jeremías y en los días de Isaías en los días de estos profetas misioneros de Dios y como los misioneros de Dios de hoy no son como los de antes los misioneros de antes sabían sufrir sabían hacer la misión que Dios había puesto en sus manos los metían presos los metían en calabozos los insultaban los negaban no aceptaban la palabra que ellos predicaban pero ellos con todo y eso le decían a Jehová gloria a Dios alemón los misioneros de hoy y muchos de hoy ustedes pisan un gallo un gallo hermano un gallito le pisan en la caja y ya se enojan y ya se enojan y Dios el diablo quiere venir a colombinar a los predicadores si y a torturar a los predicadores y a torturarlos porque eso es lo que el diablo quiere que dejemos de predicar la palabra quiere que dejemos de predicar la palabra eso le pasó a Pablo eso le pasó a Pablo por eso Pablo se pasaba aconsejando a la iglesia por eso aquí mismo le dijo a los romanos que se presentaran ante Dios de una manera santa de la palabra del señor Pablo Pablo daba ejemplo era un misionero que daba ejemplo y le estoy mencionando a los misiones porque esto es una campaña misionera y ese misionero que era Pablo que cuando iba preso a un templo de la cárcel se ganaba las almas porque a un templo de la cárcel él se sacrificaba no lo hizo uno nació con Sila allá preso allá lleno a lao y mientras estaban ahí preso él no lloró y se quejó sino que le dijo a Sila vamos a cantar vamos a damar vamos a cantar en medio de estar ahí preso sacrificó la manza y que pasó que se corromperon las calinas porque cuando sacrificamos la manza se rompen las calinas gloria a Dios un sacrificio vivo es donde quiera que usted se encuentre gloria a Dios donde quiera que se encuentre gloria a Dios en su casa gloria a Jesús sacrifíquese gloria a Dios gloria a Dios tome tiempo para buscarse soltar una fiesta porque hoy en día la gente bueno le dicen uno le trata de jodar uno le trata de aconsejar y él está bien que a ver las fiestas de tu familia pero cuando empiece la pachanda arranca y vete eso no es lugar para nosotros hermano eso no es lugar para nosotros y no es lugar para nosotros tenemos que dar ejemplo como es que nos metemos en estas fiestas mundanas y estamos ahí sentados viviendo con los chistes y de aquel que está bailando y de aquel hermano eso no es lugar para nosotros y la gente que le gusta estar metido en estas fiestas no dan testimonio a su familia no se sacrifican en medio de lo que lo rodean ni siquiera en su trabajo dan testimonio de que son cristianos hay que sacrificarse en todo lugar mostrarle al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios hay gente que a veces que no se quiere convertir alma no se puede convertir sin fulano a esto y fulano a aquello ellos siempre saben que algo negativo y ambición en la iglesia un sacrificio vivo significa que el cuerpo que significa que el cuerpo supa que significa tener los deseos propios del cuerpo y su vida por Dios o sea que hay muchas cosas hermano que nos atran a nosotros si porque está la carne les da mucha cosa a la carne a la carne les da mucha cosa hermano hay que sacrificar muchas cosas que están a la carne no es malo en un parque no es malo le he dicho a la iglesia no es malo en un parque pero si es un mal de culto y usted se lo empezó un día el otro día y salió de la madre de la iglesia hermano que increíble que no puede entender la palabra que viene el señor le agarre la palabra en la mente y se la fuerza no es malo en un parque pero si es un pueblo de culto y ya son las 4 de la tarde y usted se ha pasado todo el día en el parque para la salida váyanse a su casa vínase y váyanse para la iglesia y se lo gana a Dios y se lo gana a Dios ahora vámonos a la iglesia pero la gente van al parque quieren estar ahí todo el día y entonces no van al culto por cuenta del parque que edificación hay para su vida ninguna no hay control le roban el tiempo a Dios hoy hay mucho ladrón en la iglesia porque están robando el tiempo de Dios no están sacrificando su tiempo para estar en el mes y la iglesia es la gloria de Dios hermano porque lo está diciendo yo lo digo yo lo digo y entonces yo ahorita que yo yo no he llegado a mi casa hoy no he llegado a mi casa porque a trabajar yo trabajo en la escuela te he probado en el verano porque pronto me voy a retirar y tengo que trabajar en el verano y tengo que trabajar en el verano y salí de la escuela me compré lo que comer y me fui a la iglesia y cuando llegué aquí yo le dije hermano cuando llegué voy a entrar acá adentro aunque no me hayan llamado porque no pensaba ir del palo porque no me era platicado y entré y entré y le dije el principal enfermero ahí le dije mire yo veo que estaría de aquí a las 7 puntos se da una máquina para que me pongan porque yo no voy a salir de aquí y le dije esperando afuera hermano a mi 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 no es lo que tiene que para irme a la máquina es uno de los 10 nations que ponen a la máquina y vino de allá y le dije no te y vino me puso la cosa me puso todo y vino la otra de allá ay yo estoy poniendo un paciente y no tengo uno y le dije no pero yo no voy a poner a ella ajá claro pero yo no voy a poner a ella y me puse la máquina claro ya y después cuando faltaba como la máquina antes de las 7 faltaba como 15 de ahí para la máquina que había yo quiero ir ah pero cuando aquí se va a tener que filmar un papel olvídate yo filmo el papel la máquina el papel yo lo filmo pero yo me voy mi esposo me está esperando me voy me voy y entonces ella vino para una máquina y me sacó y me voy a abrir y yo estoy a mi hermana y hoy ya me hizo el piso vivo y a la madre de Dios y yo soy yo soy ¿этá? ¿quéignas? o sea No sabía el proceso, pude comprender Que el amor de Dios nunca dejaba ser El mío que conmigo salía Su presencia me rompió la vida Que me pate todo Mi pasión se rompió Que se vayan todos No sé, Espíritu Santo Que me pate todo Pero algo más me habrá lograr Que yo creeré Que yo lo haré en mi vida ¡Aleluya! No sé, Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!